En 2021, un Big Ben, acostado, sorprendía a transeúntes en Manchester. Hecho íntegramente de libros, llevaba la marca de identidad de una artista única. Marta Minugini. ¿Cómo se descubre una vocación? Estaba en quinto grado y de pronto, ¡tac! Se me miró la cabeza a los 10 años y dije, soy eso, soy lo que soy, soy artista plástica. Y empezó un camino que se llenaría de arte entre instalaciones y happenings. Y siempre pensé que lo bueno del arte era que uno podía hacer cosas que fuesen absolutamente únicas. Es por eso que agarré el colchón de mi cama, lo colgué de un bastidor y empecé a trabajar con los colchones, que es donde la gente pasa el 50% de su vida. Marta Minugini y Sant Antonín crearon la Mene Suta. La obra más importante a nivel estético fue la Mene Suta. A nivel humanístico fueron los dos Partenones. Políticamente y humanamente por el Partenón de Libras. Se me ocurrió que había que festejar la democracia. Luego de 8 años de represión, tiránica. Pues todos aquellos libros de Rodolfo Walser, Cortázar, todos esos libros prohibidos significaban tanto para la cantidad de gente que estaba presa en las cárceles y que salieron y todo eso que me parece que más significaba. Fue una creación genial, el primer Partenón de Libros en Argentina. Me parece un placer y un milagro poder realizar este Partenón. Porque me va a pensar que ya empecé a salir como escándalo en los diarios en 1964. Cuando hice el happening del helicóptero, salí en todos los diarios pero del mundo. En el 83 salió en todos los diarios del mundo el Partenón de la democracia. Entonces eso me hizo icono sin que yo lo quisiera. Y todo el mundo vio y experimentó con sus obras. Como lo siguen haciendo ahora, 40 años después. Con libros prohibidos en un Big Ben acostado. ¿Qué espera lograr un artista como Marta? El premio no es el del arte. Pero del arte cerca de la luna o una cosa así. No un arte material. El arte. Capturar lo que les produce a las personas las obras. Si uno pudiera capturar esas emociones, esas sensaciones, lo que el público siente frente a una obra de arte, ya estamos. Creadora incansable. El arte es su forma de vida. Yo vivo con el arte desde los 10 años. Si no trabajo o no invento o no hago nada, no existo. Porque lo menos lo vuelo. El arte es la propiedad de rescatar toda la fecha oculta. El arte, 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 arte.